El Poderoso, el Movimiento de Verdad 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 ¡Hombre, mis chamangos, los chamangos killers hoy! El famoso Temo y su amor Betty de la zona sur. Ahora vuelve a presente a Superlucky. El poderoso... ¡El poderoso... ¡Poteber! ¡Sentecita! ¡Necesitan de ver colorado! ¡Siempre el público santa a Zanita en la bella! ¡Sorrechos 13! ¡Siempre la raza loca, broca muy loca! ¡Nasanta loca! ¡Ya somos el número! ¡Ya somos la cunha! ¡Van a irse a Wisconsin hoy! ¡Hagamos historia!